Música 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 Reyúja Araromo Morales Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A pesar de ella seguir no se hace mas sin un amén, arrogante en tu pa mesera y jugando anda a ver. Porque se ha resolvido, sé yo que cada momento Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja y june todo el tiempo Acapilla, Loma, lugar tan florido, nunca en olvido Donde loite baila, nere, huere, cobi, sejalo, joriba, ajay, cuasete, barroza, paraguay Doime, hiposiba, doime, oñe, evanibumibumibana, sejteresai Sejagüere, cobi, lajaro, joriba, ajay, cuapona, barroza, paraguay Oñe, el nopi udah betsake, barroza, paraguay Hoy me cujas mis acuá, aceteba, resedajan, arrona, y yo ya jai Pero se cuadra, acuá, acubeba, ajai, cuá, aceteba, rosa, parajua Leí a babé, se lo poni, gata, la horoni, gata, ni bunda, hipotai Se ague, coba, riqueza, y hui, ajai, cu, poraba, rosa, parajua Yo no sé si ya es vano mi lamento De seguirte esperando ardiente amor Solo sé que algún día mi sufrimiento Calmarás cuando tú vuelvas bella flor Los momentos que pasábamos juntitos En mis cartas cuantas veces te lloré Y aún no me contesta, prenda mía Me mentía, pero igual te esperaré Es por eso siempre espero que tú vuelvas Pa' decirte cuánto sufro por querer Es por eso esperándome decir no Ven cariño, yo me muero por tu amor Los momentos que pasábamos juntitos En mis cartas cuantas veces te lloré Y aún no me contesta, prenda mía Me mentía, pero igual te esperaré 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 Y aún no me contesta, prenda mía Llévame contigo hasta el final En el bien y también en el mal Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha, yo seré tu desdicha O tal vez tu suerte, pero llévame Yo no soy el culpable de haberte conocido Tan solo fue el destino que nos hizo juntar Para hacer una historia Sin leyes ni frecuencia Donde solo la dilla Nos acompañará Yo seré tu desdicha, yo seré tu desdicha Yo no soy el culpable de haberte conocido Yo no sé si me podrás llevar Pero yo no te podré olvidar Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha, o tal vez tu suerte Pero llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha, yo seré tu desdicha Yo seré tu desdicha, yo seré tu desdicha Yo seré tu desdicha, yo seré tu desdicha Nos acompañará Nos acompañará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!